¿Dónde vas, carreritos del este, castigando tu yunta de ruedas y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas amadas? Recuciendo la estrella de bronce, clavejada en la suela de cuero ¿Dónde vas, carreritos del once, cruzando el viajero las calles del sur? Porterito, mano blanca, fuerza vamos que viene Barranca Mano blanca, porteñito, vamos fuerza que falta un poquito Bueno, bueno, ya salimos y seguimos parejo otra vez Que esta noche me quedan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré ¿Dónde vas, carreritos porteños? Con tu chata, flamante y coqueta Con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda Detrás de la oveja, el orgullo de ser bien querido Se adivinen tu estrella de bronce, carrerito del barrio del once Que vuelve tratando para el corral Porterito, porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene Barranca Mano blanca, porteñito, vamos fuerza que falta un poquito Bueno, bueno, ya salimos y que sigan parejo otra vez Que esta noche me quedan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré